Aquí estoy, rogándote de nuevo, por favor, entiende que no puedo resistir Si no estás conmigo, yo no sé qué va a pasar aquí Perdóname, estoy arrepentido, perdóname, no me eches al olvido Prometo que todo va a ser distinto y que jamás te vuelvo a mentir Prometo que no fallaré y si lo hago puedes decidir Prometo dar todo mi amor, amarte siempre sin ninguna condición Perdóname, ahora lo sé, que fue un error cambiarte por cualquier mujer Perdóname, no quiero perder tu carita tan bonita, ni tu forma de querer Regresa que no siento en mi pecho tu calor, abuelo tu aroma en mi colchón Me encanta mi al oído con tu voz de niña angelical Prometo que no fallaré y si lo hago puedes decidir Prometo dar todo mi amor, amarte siempre sin ninguna condición Estoy arrepentido, no vuelvo a mentir, no vuelvo a engañarte Perdóname, ahora lo sé, que fue un error cambiarte por cualquier mujer Perdóname, ahora lo sé, estoy arrepentido amor, perdóname Perdóname, ahora lo sé, que fue un error cambiarte por cualquier mujer Perdóname, no quiero perder tu carita tan bonita, ni tu forma de querer Perdóname, no quiero perder tu carita tan bonita, ni tu forma de querer